¿Qué haces, Pela? Lo dijo el presidente, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, hola, buen día. El presidente central dijo, me ayudó Chiquitapia, Tobichino, o Tobichino, no tengo voz, y Massa. Es una cosa, lo dijo el tipo. No es que no hay nada que especular. Lo escuché durante el programa. Me facilitó una cosa de loco. Vos tenés una pyme para vender bulones, ¿viste? Y te destruyen. Sí. Ahora, todo bien con la gente central, felicitaciones, salió campeón. Lo ayudó Massa, dijo el tipo. Gracias, ministro Massa. ¿Y boca ahora, con Riquelme? Pasó por arriba, ¿viste? No, pero digo, ¿se va a la B? ¿Por qué? ¿No viste cómo le trataron a Millet? Sí. Si utilizás el mismo sentido de Massa y... No creo que Millet se mete en esas cosas. No, no creo. Bueno, fue a votar. Sí. No, no, no me gustó cómo le trataron a Millet. Si hubiese sucedido lo mismo con Cristina, hubiese dicho lo mismo. Sí. De hecho, cuando la putearon a Cristina, no te dije, che, está mal. Putearla, mucho peor la reacción de ella, ¿te acordás? El faciu. Sí. Gran despedida, la de Cristina. La última imagen de Cristina. Sí, sí, haciendo faciu. La gente, la verdad, hermoso todo. Sí, más, no creo que sea la gente de Boca, un sector. Macri dijo que eran barras. Sí. Igual lo pasó por arriba, Riquelme. Sí, sí. 65-34, 65-35, lo pasó por arriba. Sí, 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 sí. Ni los 13.000 socios, ni nada. Ya se sabía, ¿eh? Por eso fueron a la justicia también tantas veces. Y calculo que sí. Y por eso también Macri, Macri ni fue a votar. No, eso es raro también. ¿Qué sé yo? Es raro, sí. Fue el Mundial de Clubes, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí, pero igual. Está bien, le cambiaron la fecha de la votación, ¿no? Judicialmente la fecha de la elección se modificó. Sí. Pero bueno, está bien, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Querés ser vicepresidente de un club? Y te va así. Tienes que estar, ¿no? Sí. Aún haya ido a votar, perdía también, ¿no? No, ha pedido con el mismo criterio. Sí, sí, sí. Después, ¿cómo gestionás si no tenés tiempo porque tenés otra cosa que hacer? Bueno, es como, ¿te pegó la tormenta? Uf, bueno, ¿a quién no? Sí. ¿A quién no? ¿Vos sabés que estaba volviendo de... Nos juntamos para despedir el año con los chicos del canal en una casa en San Martín. Un sábado. Y nos agarró, pero de lleno, ¿eh? De lleno a las 3 de la mañana volviendo. Claro. Me traía un amigo, Carlitos Estrionio, compañero de laburo, que menos mal tiene una camioneta, de verdad te digo. Claro. Menos mal tiene una camioneta. Porque si no, no podés esquivar las rames y demás. Vi como volaba, por ejemplo, en el puente... ¿Cómo se llama el puente? En Devoto, el puente de San Martín, ¿es la avenida? Sí, San Martín. ¿Qué pasa en la Urquiza, por abajo? Sí. Vi como un contenedor de residuos volaba, quedó en el medio de la... Quedó en el medio de la traza. ¿Viste cómo está la ciudad ahora? A la mañana está todo... Sí, sí, sí. Las ramas por todos lados, árboles caídos, es caótico. Yo pensaba en el conurbano y sobre todo en las zonas más humildes, más vulnerables, digo, las casas de chapa, de ladrillo, ¿no? De los techos que he hecho así nomás. Si golpeó... Sí, voy a decir una cosa, me van a matar. Porque hay gente sin luz en la ciudad de Buenos Aires. Pero es una minoría, ¿no? Claro, esa minoría que no tiene luz te quiere matar. ¿A qué está diciendo, pelado? Pero es una minoría. En otra ciudad, donde el tendido eléctrico no es subterráneo, se cortó la luz inmediatamente y todavía no volvió. Sí, sí, sí. Y ahí, agarrátela con la empresa, todo bien, putiémosla, fenómeno. Dicho todo ello, tenés árboles y árboles sobre el tendido eléctrico. Sí. Muy difíciles, muy complejos. Claro, claro. Vos sabés que a mí, en mi ciudad de La Plata, llegué a estar una semana sin luz. Claro. Con temporales parecidos a este. Porque un temporal así afecta a tanta gente que obviamente las cuadrillas de las empresas no te van a dar abasto. No, pero además cuando las ramas destruyen el tendido eléctrico. No, tenés el laburo de correr el árbol, correr, cortar el árbol. Yo decía la imagen de la mañana de hoy, la imagen de la motosierra. Pero de verdad, de la motosierra. Sí, 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 totalmente. ¿Qué debús para el nuevo intendente? Para Jorge Macri, que gana la ciudad. No, en una semana tienen esta tragedia. La verdad que, sí. Alguno cuestionó que por qué se hizo la fiesta de la brecha en Jeva cuando había alerta meteorológica. Y no estamos acostumbrados a darle bola a la alerta. Sí. No estamos acostumbrados. Alguno cuestionó el tema de los aviones aerolíneas. Me parece. Son fenómenos muy difíciles. Sí, pero hay que cambiar la actitud ante las alertas. Hay que darle bola. Una vez digo, pero somos muy, muy así, muy así. Es difícil, como viste, es cultural. Es como, hasta que las cosas no pasan, nadie toma conciencia de nada. Alguien sabía la dimensión. Nosotros del lunes venimos diciendo. Sí, pero la dimensión. Que era la peor, mirá, nuestro título en TN era la peor semana meteorológica del año. Desde el lunes. Sí, sí, sí. Una semana antes. Sí, sí. El sábado pasa lo de Bahía Blanca y el sábado a la noche salimos todos de joda, ¿no? Fiesta, evento, show. Mirá si era más temprano, pero así era a las 10 de la noche la tormenta. Por suerte se corrió a las 3 de la mañana. Sí, acá, en Bahía Blanca no, el pico fue antes. Por eso. Lamentablemente. Hubiese pasado de Bahía Blanca en muchos lugares. Ah, claro, claro, sí, está bien. No tenía show de Babasónico, show de Fitopá, show de no sé qué. Sí, la Brecht. Evento, fiesta, la Brecht. Sí, es verdad, es verdad. Pero claro, pasó 3 y media de la mañana, quedaron los chicos. La final de fútbol argentino. Los chicos y vos, Trebuch, que te acotaste tarde los sábados. No, no, pero no, no, no. La mayoría de la gente ya estaba en casa. Sí, sí, es verdad, la final de fútbol argentino también. Claro. Central Platense, mirá. Claro, claro. Fue Santiago del Estero. Sí, fue Santiago del Estero, pero bueno. No sé si no había alerta también en Santiago. No sé si no había alerta también en Santiago. A mero que lo que me llama la atención es la ferocidad del vento, ¿viste? 140 kilómetros por hora. Es tremendo, además. Qué susto para todos. Pasó de cero a, de cero a, para los que les gusta la náutica, pasó de cero a 63 nudos. ¿Cuánto es eso? ¿De cero a cien? Sí, más o menos. ¿De cero a cien? Sí, 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 más o menos. Rápido, muy rápido fue. Sí, sí, sí. Un poco más, te diría. Sí. De la nada. Sí, sí, sí. De la nada. Absolutamente de la nada. Y bueno, una dificultad extra a lo que se viene viviendo entre la justa... No, además la situación sigue, porque está horrible en la Ciudad de Buenos Aires, está lloviendo. Sí. El área de meteorológica continúa, hay ramas por todos lados. Están normalizando los vuelos porque hubo 120 vuelos cancelados, así que recién hoy de a poquito se están normalizando los vuelos. Te tomo que el viento era muy fuerte y que mueve aviones, pero... Lo hemos visto, hemos visto esto en todos lados, pero no están... Lo hemos visto en todos lados, no viste imágenes análogas en todos lugares del mundo. Además, ¿sabés qué? Ahí pegado al río, además es peor. Sí, se rompieron los vidrios de Bukebus, de la terminal de Bukebus. El hipólogo de Palermo, ¿no viste? De lejos. La imagen del hipólogo es espectacular, es una imagen de película. De película. Es un tsunami, ¿viste? Sí, es un tsunami, sí. A mí lo que me dio un impacto fue lo de... Sacando lo de Bahienza del Norte, ¿no? Que ahí no es... Lo del avión, ¿cómo se mueve el avión? Sí, sí, sí. ¿Viste? Es impactante. ¿Y el sillón que se vuela, lo viste? Sí, lo vi, sale de un balcón. Por eso digo, hay un montón de avisos que se dan, que uno los toma a la liviana, como, viste, bueno, cuando viene la tormenta, por favor, ajusten las cosas que tienen los balcones, las macetas, y, viste, nadie la escucha. O sea, y después pasan... Una tormenta es capaz de levantar un sillón de un balcón. Sí, el tema no es la tormenta, fue el viento. Carteles. Fue el viento. Porque el llover no llovió. No, el agua no pasa nada. No hubo ni inundaciones. No, no, no llovió mucho. El tema es el viento. Bueno, ayer lo escuchaba José Bianco, algunos de los chicos laburan con voz, y muchos hablaban de que es como la cola de un tornado. Contaba José Bianco que hay dos clases de tornado. El que genera ese torbellino, que es fotografiable por los cazadores de tornados, los cazadores de tormenta. Y este que prácticamente no es fotografiable, digamos, no se puede, no se observa, pero que también tiene el mismo poder de destrucción, ¿sí? Pero que es más corto. Muchos decían, ¿por qué no avisar por mensaje de texto? Yo he marcado hoy a la mañana que en la campaña electoral nos volvieron locos con los mensajes de texto, de votame, ¿viste? Más, hay un montón de publicidad a veces que te mandan por SMS, ¿no? Por mensaje de texto. ¿Podrían implementar también un sistema de acá en adelante que te avise por el celular? ¿Viste? Alerta por ráfagas de viento. Cuando es algo extremo, no te digo que te digan el pronóstico por mensaje de texto, pero si tenés un evento extremo como este, qué sé yo, que podés llegar a tener uno o dos al año... ¿Pero se sabía que iba a haber más de 100 kilómetros de viento de más de 100 kilómetros por hora? Sí, 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 se lo sabía perfectamente. Sí, perfectamente. Perfectamente. Estaba completamente pronosticado. Esto es lo extraño del fenómeno, Pelá. Se sabía una semana antes. Lo increíble de esta historia es que todos lo sabíamos una semana antes. Mirá que tenías tiempo, ¿eh? Incluso para cambiar la fecha de los shows, recitales, de eventos, todo. Pero nadie quiere cambiar nada. Si se sabía con tanta precisión, no se debería haber autorizado alguno de los... Bueno, incluso Babasónicos... Te juro que lo dijimos en la semana. Piensen lo que van a hacer con los shows. Babasónicos no pasó nada. El lío fue una vez. Porque Babasónicos terminó antes. Pero ¿por qué terminó antes? Sí, Fitopáez en La Plata terminó antes también. Terminó antes. Por eso te digo, si era a las 10 de la noche... Porque vos podés tener la precisión de que algo va a pasar, pero por ahí no tenés el horario exacto. No sabés si va a ser a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche. Vos sabés que en mi ciudad de La Plata, después de la tragedia que sucedió entre el 2 y el 3 de abril de 2013, se va a cumplir 10 años. Se cumplió en 10 años. La Plata desarrolló, cuando cambió el gobierno, ahora volvió a cambiar el gobierno, un sistema de alerta temprano. Creo que está... No sé si sigue trabajando ahora, porque con tantos cambios... Saldívar, que era... Hoy hablamos con Mauricio. Ah, Mauricio trabajó muchos años con UNTN. Hoy lo entrevistamos a la mañana. Sí, 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 compañero mío. Y Mauricio trabajaba para el municipio de La Plata. Yo no sé si era empleado o qué, pero formaba parte del equipo de alerta temprano y te llegaba por SMS o por redes sociales, te llegaba el aviso de crecida de arroyos y demás en La Plata. Pero no tiene que ser por redes. Claro, ocurrió más de 170 personas, ¿no? No, tiene que ser por mensaje de texto. Nosotros estamos todo el día con el celular en la mano. Es la herramienta donde tenés que avisar algo así. Porque yo decía, por más que avises en la tele o en la radio, y bueno, mucha gente no consume ni tele ni radio. Entonces, al celular, directo. Y además es una responsabilidad de gobierno, no es una responsabilidad, digamos, de los canales o de las radios. Es una responsabilidad de gobierno alertar ante un fenómeno tan fuerte como este. Palermo quedó destruido. No sé cuando venías para la radio si viste lo que es la calle. Oye, Palermo, toda la zona de los bosques. Bueno, pasé por ahí porque viví hoy una cuadra. Es un desastre. La cantidad de árboles caídos. Sí, es un desastre. La cantidad de autos destruidos también. Sí, sí. Ah, después, Guido, hablemos de un abogado que explique eso, cómo es el tema del seguro. Sí, lo cubren, ¿eh? Depende qué seguro tenés. Depende qué seguro. Depende qué seguro. Que tenés contra terceros fuiste, ¿eh? Sí. Que hoy la mayoría tiene contra terceros por un tema de costos. Sí, poder litiar, creo, contra el municipio, pero es difícil, bueno, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero es complicado. El tema es que esto sigue, ¿hasta cuándo? ¿Todo el día de hoy, por lo menos? No, pero con esta... No, no, sin tanto viento. No, sin viento, con la violencia. Sí, pero el tema es que con tanta lluvia, además, como está lloviendo ahora. Y la luz. Bueno, exacto. Cuesta que vuelva la luz. Es que complejiza el tema de la luz y el tema de levantar todo, ¿no? Sí. Sí. Tengo entendido que están, obviamente, con las prioridades que están levantando los árboles que están ocupando las calles. Lo que pasa es que tenés que ir con la motosierra, porque eso es cómo los mueves, esos árboles. No, no, motosierra y mucho más. Motosierra y grúa. Sí, motosierra, grúa. No, no, es un operativo. De todos. Por lo que tenía entendido, todo lo que son los paseos públicos va a quedar para la última etapa. Y tiene lógica. Tiene que liberar la calle. Primero liberar la calle. O sea, hay muchas calles obstruidas todavía. Sí, sí, sí. O que tenés que... Bueno, ¿sabes a la noche? No sabes lo que era. No, no, no. Auto en contramano por todos lados. Además, no se veía absolutamente nada. Un peligro. Sí. Un peligro, un peligro total. Bueno, estamos cerrando el año, además. ¿Te agarró la tormenta vos, Bani, o no? Alerta naranja. No, Bani... Alerta, ¿sabes lo que está muy complicado? Bani es una señora mayor y estaba en la casa. Estaba en mi casa. Me desperté por el viento. Te asustaba. Tremendo. Me asusté a mí. A todo el mundo creo que le asustaba el viento. Por suerte en mi cuadra no pasó nada raro, en mi departamento tampoco, pero cuando vine hoy para acá, todo lo que es la zona de la paternal, los árboles caídos, agronomía, Villaporredón, es tremenda la cantidad de árboles caídos. Vos sabés que me acordás de vos, el sábado a la noche cuando volvía de la comida, de este, de comida de fin de año que tuve, paré en la esquina de tu club de arquitectura. Destruido. 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 Sí, es tremendo lo que pasó en... Destruido. Es Constituyentes, ¿no? Beiró y Constituyentes. Beiró y Constituyentes. Destruido. Sí, no, de hecho ayer estuvo cerrado y va a estar cerrado también porque hay mucho árbol caído, mucho cartel. Estoy en zona norte y ahí varias escuelas se levantaron los techos. Sí, claro. Los techos directamente, quedaron las aulas. Bueno, en Moreno murió una mujer. Sí. En Moreno una mujer que entiendo si uno se está esperando el micro, el colectivo que cayó un árbol y la aplastó. Hay 14 muertos. El mayor miedo es ese. 14 muertos. Uno cree que nunca le va a pasar, pero los árboles cuando se caen, se caen. Y hay que agradecer que fue a la hora que fue a la madrugada y no fue tipo 7 de la tarde. De hecho, nosotros estábamos con, como pasó en Bahía Blanca con la fiesta de Pati, nosotros a las 7 de la tarde del sábado tuvimos la fiesta de básquet en el club y estaba también la fiesta de fútbol. Sí, no, de fiesta de fin de año. Fiesta de fin de año, reuniones por todos lados. Llega a pasar a 7, 8 de la noche y hubiera sido mucho peor la tragedia. Por eso digo, nadie presta atención a la salada. Tenés razón, Franco, vos sabés que no, algún día vamos a tener que cambiar eso. Sí. Porque uno aprende solamente después de las tragedias, somos así, somos terribles. Había gente quejándose de que no habían avisado y decía, el Servicio Meteorológico avisó cuando pasó la tormenta en Bahía Blanca. Sí, pero hay que ser más invasivo en la información, es verdad. Yo creo que, lo estamos hablando fuera de aire, quizás el Servicio Meteorológico debiera coordinar SMS con todas las compañías telefónicas para mandar un SMS cuando hay una alerta tan importante. Y media hora antes y flaco a tu casa. Ya, ya. Y después ya responsabilidad de que lo recibe. Ya, no, y básicamente. Mucha mechiles no tienen alerta de tsunami, que la avisan a toda la población. Y no salgas. Y básicamente, te avisan, te avisan, te avisan. El mensaje es no salgas. Lo único que no se puede avisar es en los terremotos, pero después, vos podés avisar cuando está, un pronóstico, este pronóstico tenía una semana, una semana. Claro, en la discusión de Bertolotti con el personal de Defensa Civil decía, no es un pronóstico, era una alerta. Sí. Que es totalmente diferente. Exacto, totalmente. Es lo mismo. Tiene nuestro compañero, ¿no? El compañero de sí. Sí, tiene el compañero tuyo. Imaginate que no le hagan caso, por ejemplo, a las alertas de huracanes en los Estados Unidos que dan, ¿puede pasar o no? No, claro, no. O alerta de tornado, ¿puede pasar o no? No, claro. Vos tomás la medida y ojalá que se desvíe el huracán y se vaya para otro lado. Pero vos tomás todas las medidas necesarias, ¿no? Es cultural el tema, me parece que no estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a tener que cambiar los hábitos. Pero el cambio climático se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Estos fenómenos tan violentos. Vamos a tener que cambiar los hábitos. Mirá, en la radio el viernes, acá a la mañana, hicimos una nota a Cindy del Servicio Meteorológico, que nosotros jamás entrevistamos a pronosticadores y nada. La hicimos porque veníamos, yo venía en el canal hacía una semana, hablando de que era la peor semana del año, que se venía en tormenta. En tormenta dijimos, che, ya vemos en la radio a ver cómo viene el fin de semana. Y la verdad que dijo lo mismo que veníamos diciendo, atentos el fin de semana porque va a ser caótico. Pero, somos hijos de arriba. No, pero es verdad, yo no había, no tenía la conmovisión que tuviste vos recién, es verdad. Bueno, la ciudad no debería haber autorizado los shows de Babasónicos, que por suerte no pasó nada. El de la brecha en Jeva. Había de todo. Bueno, bueno. ¿Los americanos? La Municipalidad de La Plata no debería haber autorizado el evento de Frito Pais. Fue mi hija. Mi hija fue con la mamá. Además, yo le, fíjate también, me estoy haciendo responsable. No, obvio, nosotros también. No es que, claro, no es que decir, ah, qué mal, el municipio. Yo tampoco tuve esa previsión, tampoco tuve esa previsión. En Estados Unidos cuando vienen las alertas de huracanes, cinco días antes, los muchachos están yendo, las chicas están yendo al supermercado, compran el agua, compran, viste, vacían el supermercado porque dicen, se viene una semana de huracanes. Imagino que también por ahí no pasa nada. Las distintas organizaciones de los eventos deberían chequearlo también. Olvídate, ah, te cobran el ticket. No, olvídate. No, no, no. Y lo que pasa que ahí es el negocio, ¿me entendés? Yo te entiendo, Vani, donde vas. Porque, no, pero pará, hubo un Lollapalooza hace dos o tres años en el que debió tocar Perjam, que yo tenía la entrada y no fui, que se suspendió también porque, por una tormenta muy fuerte. Y, de hecho, devolvieron el dinero, Perjam no tocó nunca, yo me quedé con ganas de verlo. Pero lo que pasa es que acá no llovía. Pero, claro, no llovía. Pero se sabía que podían haber vientos muy fuertes y una organización que tiene un evento al aire libre debe chequear e incluso hacerse responsable de si lo suspendió o no. Y sí, y sí. Pero no pasa. Y pero debiera. No pasa, pero pará. Los boliches te cobraron la entrada el sábado a la noche. Viste que los pibes iban a bailar a las tres de la mañana, a tres y media. Fueron por veinte minutos. Entraron, entraron, fueron veinte minutos y se fueron, se explotó todo. A tres y media estaba ya la tormenta encima. Sí, sí. Todo lo que fueron a bailar es... Depende del lugar, ¿no? En Bahía Blanca fue antes. Por eso, pero digo, en el ámbar. No sabes si fue de tres de la mañana. Tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana. Todos fueron a bailar a las tres de la mañana. Yo me aparté. A las veinte minutos se fueron. Entonces, digo, los organizadores no sabían que venía una tormenta. Todos sabíamos que venía una tormenta. Sí, pero evidente, creo que es cultural, ¿eh? Fíjate que yo estoy ahora rebobinando lo que... Le conseguí entradas... Va, conseguí entradas para que mi hija y la mamá fuesen a bailar a Fisto Paz. Y fueron, además. Y estaban contentas. Por eso no pasó nada y fue temprano. Sí, fue temprano. Pero fíjate que ni siquiera... Total. O sea, nosotros lo tenemos tan incorporado, el tema de los alertas. Evidentemente tenemos que hacer una introspección con estos temas. Porque si no, es fácil echarle la culpa a Jorge Macri o al intendente de La Plata. No, obvio, obvio. Hagámoslo también, porque son responsables. Hagamos una introspección. Nosotros salimos, nosotros hicimos un asado, por ejemplo. Sí, sí, sí. Al aire libre, con árboles, en un lugar... A mí muchas me decían, pero ya la gente no escucha radio, no mira tanto tele, no redes. Pero ¿cómo vas a avisar? Con señales de humo. No, no, pues están todos lados. Claro. Están todos lados. No es un país que tenga tipo una sirena, como puede pasar en otros... No, pero hay mensajes, mensajes celulares. Exacto. Todos tenemos celular, manda un SMS con alertas. Alerta para las 2 de la mañana y bueno, ahí flaco, ya está. ¿Qué más querés te avisar? Porque todo el mundo tiene celular. Ya lo que todo el mundo tiene es celular. Totalmente. Bueno, Franco, querido. Hay mucho lío en la calle hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también, a manejar con cuidado, hay muchos accidentes. Y va a estar muy complicado. Sí. Muy complicado, muy complicado. Semana de protestas, ¿no? Además, uf, semana caliente. Sí, miércoles 18, ¿no? Miércoles 20. Bueno, Fraquito, querido. Buen programa, apela. Buen lunes, chau, chau. Chau.